¿Viste la tienda de comida? Esa que está al lado del... Y atrás hay como un freezer y todo eso Ah, sí, 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 sí Creo que ahí está ¿Dónde está el contenedor? Presento el rastreador del contenedor de entrega ¡Ah! Pará, pará, pará Recoge la carta de presentación Y en el rastreador del contenedor de entrega O sea, en el contenedor de entrega hay un rastreador No entiendo la misión Claro, tenés que ir allá Y cuando abrís el coso tenés un... Dos porquerías para agarrar Y después lo tenés que llevar a... A el contenedor de Phalanx en la University Esa no me acuerdo si era el que estaba... Entrega la carta de presentación en el contenedor de entrega de Phalanx en la Universidad Creo que es la del otro día Que te acordás que el loco no me quería rematar Y yo me levanté y lo cagatiró ¿Vos sabés que no sé si es esa o la que... ¿Viste que cuando nos traímos recién? Sí ¿Viste que ahí había un contenedor también? ¡Ah! Claro, si estábamos enfrente de la Universidad Pero no me acuerdo si era esa o la de la gasolinería Phalanx en University Y entré al rastreador en el mismo contenedor Claro, tenés que llevar a agarrar los dos Y literalmente entregar los dos Qué misión de mierda que te hacen hacer La verdad que sí Mata a 75 bots Prefiero una así, ¿viste? Ojalá que haya esta clase de misiones en zombie Boludo, hay una que es literalmente matar 150 bots En una sola partida ¿En una sola partida? En una sola partida Tipo, me metí en Bondel con una ametralladera ligera Y empecé... Taca, 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 taca Más que nada con la Semtex, ¿viste? La metí abajo del helicóptero ese pesado Que tira en lo jable Y los matá a todos de uno Ah, pero vos sos tramposo Sí, bueno... Ey, si se puede, se puede Bienvenidos a DMX ¡Ah! Tiene la skin nueva, jajaja! Seguren información y saquen para acceder a nuevas misiones Hay muchos enemigos, esperen resistencia Soy yo Está buena la skin, está buena, está buena la skin Está mejor que la mía Lo que pasa es que las armas son un asco, boludo Lucho Púntale esa enemiga marcar Está mejor que la mía La de vaquero La cosa es que la de vaquero ya fue Pero está, si querés Si te sentís mal ¿Cómo que la de vaquero ya fue, hijo de puta? No me gusta que sigan sacando skin de Ghost, boludo Ghost tiene 755 Sí, no vale, hola Listo Después de la de vaquero ya tendría que haber terminado ahí, boludo Eh... No, el solóctico Hay un jugador acá abajo Abatido Abatido No puedo tirar No puedo tirar Estar acá conmigo No puedo tirar No puedo tirar el... ¡Ahí! Otro atrás ¿Ahí? ¿Ahí contigo? Bien No puedo tirar el ataque aéreo, boludo Me cago en su madre, loco No te preocupes Lo lograrás Qué rabia Vámonos, ¿no? Sí, vámonos Lotealos rápido nomás y vámonos Yo no necesito mucho No, no necesito, no Necesito... Capaz Ah, mira, tiene una base Acá, ahí está Un enemigo está tras sus suministros Están rastreando su ubicación Vámonos 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 Ultra 1 placas aseguradas Están rastreando los operadores enemigos Cuidado El combo Wow Ah, creo que el compañero se traje una placa Sí Sí No, regaladís Vámonos Hay más niebla, ¿no? Puede ser No sé si me estoy viendo un chota, boludo ¿Qué marca? Silent kill, boludo Eh, escuchá ¿Dónde está el zoológico? Está acá al lado No, pero eso es el coso de bombero, boludo ¡Ah! Vos sos el amarillo Es acá, ¿no? Sí ¡No veo una chota, boludo! No, claro Ah, ahí está el contenedor Sí, acá Y acá, listo Ahora Si querés voy solo Si querés voy solo, pa' no No, casi no es boa Sí ¿Vos lo podés agarrar? Sí, sí, tengo otro Vamos al contenedor, es el que te dije en principio Y luego vamos al otro ¿La camioneta pasa por ese pasillo? Eh, espero que sí No, no, mué No, no pasa, no pasa No, no pasa, no pasa Vamos Acá, ahí te traigo Un operador cerca de ti solicita asistencia médica Es que no se por donde salir Vale no seas malo Andá marcha atrás Acá, acá Madre mía, madre mía Es que no tiene salida La camioneta de mierda esta Paso único Paso único Y marca Marcame Enfrente, enfrente Es que la camioneta esta es enorme Me anda a cagar Y no Es que yo también soy una chota manejando Guarda acá Es que Es el que marcaste Sí Acá dola Ahora acá dola A ver si es ahí Está bueno tener el contrato porque sabes donde hay gente Eh A ver si es este Ahí en la universidad hay gente Eh Eh Dejate No, no, no Estaba el compañero en la... Ahí A ver ahí Si, 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 creo que si No No, era el otro Tomá Tomá, 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 tomá ¿Dónde es? En la estación de servicio Recuerda que está activado el... Si, que hacemos, esperamos Eh Como quiera Vamos a ver A ver Eso sí Me tengo que plaquear urgente Aseguremos tu caja de armas para la extracción Si no, vos seguís en la camioneta Y yo lo meto Otra uno Atención Es por acá, no? Es acá Atrás de la estación Hacelo rápido A ver ahí Si, ahí, 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 rompehielo Listo Vámonos Vamos a agarrar la caja ¿Qué caja? La caja No hay nadie acá, boludo Estaban más para allá Pero la caja, escúchame ¿La rompieron ustedes? Yo la rompí, yo la rompí Ah, el ataque aéreo que tiraste Es que lo vi quieto al pozo y dije Es ahora Es ahora Es ahora o nunca ¿Y qué hacemos? Andamos con la... No, me la rompieron 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 Andá a pedir extracción yo... Pido el UAV acá Dale Prende el UAV Hoy va a comer Lucho Hoy comemos Hoy comemos No, ¿sabés lo que estoy haciendo? Volví con la serie de... Las aventuras en DMZ Y estoy grabando las partidas O sea, estoy grabando porque yo antes grababa y grababa nada más Claro Atención El helicóptero de ataque se hace... Contacto Marcando conviviente enemigo Aquí Daino 4, llegaremos a la zona... ¡Ay, mierda! Lo sigo matando... Lo parió a televisión incapaz de ser de frente Va, creo Cuidado al disparar Dale, forma Esperando en el punto de extracción Un avanzado hostil desplegado ¡Uh, uh, avanzado hostil! Si, vamos leyendo Voy ¿Qué? Yo tengo un ataque aéreo No sé por qué No sé por qué Yo tengo un ataque aéreo Mirá, hoy se me comí polenta Y con queso, ojo ¡Uh! Si te acuerdas que me toca hacer las patitas de pollo Que se me van a poner feo Las tengo en la bandeja, en la heladera y... Miren que el pollo... Un arroz... No, yo me hago... ¿Sabes? ¿Sabes lo que me hago yo cuando como pollo? Arroz frito A lo frito Con cebollita, viste Salteás... Esta es la receta Pica cebollita o ajo No importa, cualquiera de los dos Freís el ajo, tirás el arroz seco Así sin el agua, o sea, lo entreverás con el ajo o la cebolla Un minuto ponele hasta que se agarre todo el juguito Y el doble de agua lo agregás Que es lo que agregaste de coso Y lo dejas, no tocas más nada Si, yo lo hago, si igual ¡Fua! Queda ricasimo Es más, ahora después voy a comprar una cabecita de ajo Y me voy a hacer... 76 mil puntos Así no lo hago Por lo menos... Vas obteniendo lo mismo en cada partida Jajaja